¿Ustedes miren Carvajal Jeska? ¿Sí? Siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, queda en absoluta libertad. Así de fácil me voy a mi casa, con todos los muertos, con todo el dolor. ¿Es la maleta suya? Sí. ¿Es su dirección actual? ¿Es la maleta suya? No. 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 En cuanto a mi familia, con todo el hypothга, con todas dentro de mi familia. sabemos que se la llevaron hijos de judiciales y a estas alturas de la vida, de la situación no tengo miedo no tengo miedo